dímelo mi gente yo soy Harvey con nuestro nuevo vídeo ahorita nos encontramos en Proyector en un carchón de muchos carros modificados hay muchas mamalonas así que quédense en el vídeo suscriban y denle like nos vemos ahorita amigos. ATS B Oigan estas mamalonas aquí, ella con Genesis, vienen otras mamalonas también suena la camioneta Buen es rico cuando sale azul es así porque por el turbo. Amigos miren ese Mercedes que se está yendo ¡El Corvén! ¿Oyeron ese foco? ¡Wow! Miren el Mustang S Super cargado ATTRS Aquí tiene un RS Un RS, pero no tiene escape ¿Esos peditos son naturales? No sé Ahí viene otra vez el K Ese creo que sí, ese lo hace ¡Ay! Mira este Super cargado también Está bonito Está lindo, viste Bien lindo está Otra mamalona Uy, esto suena rico Quiero un camaro ¿Qué es eso? Eso es una Este me gusta, con suspensión de aire No tiene escape No, no tiene No es que suena ahí abajo No, no es que suena No, no es que suena Sí Miren el motor del Supra S Me cambiaron el Turbo Eso es el Intey El Turbo S es del tamaño en mi cabeza Yo creo que tiene nitro también el carro este Así se ve la parte de atrás Estos son los cauchos Chequense los cauchos de este lado Está la parte de atrás Esa camioneta está bien linda No, no es que suena Esa camioneta está bien linda 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 Este le modifica el escape, le hace unas cositas y suena rico. Con un solo escape, los dos no me gustan. Vamos a ver si arranca duro. Esta linda esta cámara, a mi me gusta. Es de carrera. Este carro está hermoso, amigos. Amigos, aquí viene el Supra saliendo, chequense esa navesota. Dios mío, pero esos cauchos de atrás sí son grandes. Amigos, ¿vieron esa mamaluna quemando? Allá va. Miren cómo dejó todo esto lleno de humo. Letra. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Oigan, esa camioneta, amigos! ¡Wow! ¡Fuck! ¡Suscríbete! Amigos, va a quemar de nuevo. ¡El diablo! Ese sí lo hizo bien. ¡Suscríbete! ¡La mamaluna aquí! ¡Suscríbete! 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 Amigos miren este Mustang Un BMW Amigos miren Amigos miren